7 de la mañana con 27 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros en El Empujón. Cristina Pérez está del man titular de la sección Contracorriente. Bueno, pues está hoy con nosotros y nos trae una más de estas historias de muchos mexicanos, muchos en este país que luchan contra todo y aún así salen adelante. Cristina, ¿qué ejemplo nos traes hoy? Buenos días. Salvador, ¿cómo estás? Este es un nuevo sistema de transporte, el primero en México, que es un transporte para personas discapacitadas, pero es un tipo de taxi, con taxímetro y todo, es el primero en la Ciudad de México. ¿Está hecho especialmente para ellos? Está hecho especialmente para ellos, tiene una tarifa regular como si fuera un taxi, tú puedes llamar y contratar este servicio. ¿Es servicio privado? Es servicio privado. ¿Pero está supervisado por autoridades para que les den...? Exactamente, para que les den un seguimiento y puedan estar regulados. Sí, pues qué interesante, ¿vamos a verlos? Sí, claro que sí. Están habilitados con rampas, taxímetro, sistema de localización satelital y un recibo impreso con el importe del viaje. Es el primer transporte de este tipo en México. El objetivo es promover a las personas con discapacidad permanente y temporales, así como adultos mayores, un transporte terrestre digno, seguro, cómodo y accesible para sus traslados. Estamos con el señor Miguel Ángel Ortiz, presidente de la Fundación del Transporte Especial para Personas con Discapacidad. Señor Ortiz, ¿qué es este nuevo proyecto? Es una iniciativa de la sociedad civil que nada más en el Distrito Federal y su área conurbada. Estamos hablando de un millón quinientas mil personas con algún tipo de discapacidad. Contiene una modificación en el piso de la camioneta que nos permita tener una altura interior de un metro con cuarenta centímetros, que es precisamente el espacio recomendado a nivel mundial para que una persona sentada en sus sillas de ruedas viaje con comodidad, con seguridad y con el espacio suficiente. Un objeto de hacer llegar este servicio a las grandes mayorías. Decidimos poner un taxímetro que nos permita tener un cobro justo y correcto de cada servicio. El pasaje es ligeramente superior al de un servicio de taxi tradicional. El banderazo, comúnmente conocido como tal, es de veinte pesos, igual que un servicio de radiotaxis. Y lo que coloquialmente se llama como brinco o cambio en el taxímetro es de un peso con sesenta y dos centavos. Tenemos establecidas ya con la autorización de la Secretaría de Transporte y Vialidad, inicialmente tres bases autorizadas. La primera está a las afueras del Instituto Nacional de Rehabilitación, que está funcionando. Y la segunda y tercera, que todavía no funcionan, están ubicadas a las afueras del Centro Médico Nacional y a las afueras del Hospital Magdalena de las Salinas. Entre el equipamiento que tenemos instalado, tenemos una pantalla que va conectada directamente al taxímetro y que nos permite, por ejemplo, a las personas débiles visuales ver en números muy grandes el importe del taxímetro. Tenemos además una bocina también conectada al taxímetro para las personas ciegos, que a cada cambio de la tarifa en el taxímetro, las personas invidentes o ciegos van a ir oyendo cuánto va siendo el importe del servicio. Les vamos a dar preferencia para actuar como operadores a personas mayores de 45 años. Vamos a pedirles a las mujeres de la Ciudad de México que nos ayuden, que colaboren con nosotros, que esta también es una fuente de trabajo para ellas. Para el empujón, Cristina Pérez Estade. Pues ahí, ahí aparecía Cristina en pantalla, el teléfono a donde pueden ustedes solicitar este servicio. Es un servicio de taxí para personas con capacidades diferentes, 5612-5293. La verdad, una gran creación, Cristina, para la gente que tiene este problema que se ha transportado de manera segura y además adecuada a sus necesidades. Así es, y además digna, Salvador, porque van, inclusive las personas que son ciegas pueden subir a su perro que cabe en esta camioneta. Y tienen bocinas que les van hablando a las personas. Así es, así es. Me decías que ni siquiera en Europa hay un servicio tan sofisticado como este. Este servicio es muy sofisticado, está muy bien hecho, muy bien planeado y está en México. ¿Y por qué este hombre se dedicó a diseñar este sistema de transporte? Porque su mamá tenía una discapacidad y durante 10 años la tuvo y no sabía y no tenía los recursos para transportar a su madre. Él se convirtió en taxista y después creó estas camionetas. Y es usted como de las cosas malas, pueden surgir cosas muy buenas. Le agradezco a nuestra gran contribución, la que ha asistido con este sistema de transporte. Le repetimos el teléfono por si usted tiene necesidad o conoce a alguien que la tenga, este medio de transporte. 5612-5293. Ahí aparece el partaje. Cristina, muy buena historia y muchas gracias. Gracias, Salvador. Gracias. Esperamos aquí, dentro de 15 días. Gracias.